Monseñor Darío, hoy en todo el mundo, las diócesis, arquidiócesis, parroquias, en actitud, en camino de sínodo, en camino sinodal, la invitación a todas nuestras parroquias. Declaro abierto este proceso sinodal en la arquidiócesis de Cali y en cada una de nuestras parroquias, más de 180 parroquias, y en cada una de las instituciones y centros de culto se inicie este proceso, este caminar juntos que nos pide Dios hoy como iglesia y como humanidad. Vamos a aprender mucho de este ejercicio, de levantarnos, ponernos otra vez en camino, salir del confinamiento y caminar de nuevo como peregrinos, este ponernos en el camino que es Jesús, camino, verdad y vida, este incluirnos todos, este unirnos en la diversidad y así caminar como iglesia y como humanidad.